Estoy junto a Silvia Donoso, ya terapeuta del área de la medicina natural. Nos acompaña hoy día en el programa para hablar de aquellos productos, en especial dos productos, ¿no es cierto, Silvia, que trajiste hoy día? Para todo lo que son las emociones, para todo lo que es el sistema nervioso, ¿no es cierto? Así es, así es. Silvia, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos hoy día en la mesa? Bueno, estuvo por Alfa Paz. Revolucionario ha sido Alfa Paz. Ah, revolucionario. Sí. Ah, ya. Sí, porque estamos conociendo las propiedades de pasiflora, alfalfa, avena sativa. Cactus también, que no es el mismo cactus que usamos en la parte ornamental. Hablamos de otro tipo, de otra especie. ¿Qué tenemos aquí? Un medicamento estandarizado, natural, que está indicado para el trastorno de ansiedad. Ah, no. Para esas típicas crisis de pánico. Correcto. Lo mismo, o sea, siempre adecuado ir al médico, ¿no es cierto? Y poder tener un diagnóstico. Tener un diagnóstico. Pero a la hora de, ¿qué vamos a tomar? ¿no es cierto? Y que vamos a escoger, ¿por qué no escoger con un medicamento de origen natural? ¿Qué permite esto? ¿No es cierto? Manejar los trastornos de ansiedad, de angustia, de miedos, etcétera. Pero también tiene capacidad de poder inducir a un sueño tranquilo. Entonces es un medicamento que nos sirve para el día y para la noche. Exactamente. Va bajando las reducciones, la ansiedad del día, ¿no? Las preocupaciones. Entonces es un producto destinado directamente al estrés. Es decir, si algo te pasa, necesito tranquilizarme. ¿Te fijas? Entonces ahí yo lo puedo usar para el día, para la noche. Tú hablas, por ejemplo, y claro, estamos sometidos a un proceso de estrés, estamos nerviosos, nos sentimos ansiosos. Eso es como después de algo, pero también podría ser preventivo. Si yo sé que voy a enfrentar, no sé, una reunión que es un poquito crítica o estoy como nervioso por algún evento, tengo que hablar en público, no sé, cualquier cosa, yo podría también premedicarme con este producto de misión natural. Por supuesto, nos sirve en prevención. Una persona que ya sabe que va a estar expuesta a cierto algo, obviamente puede usarlo antes para prepararse. Entonces lo que te da es el control de esas emociones que te están haciendo estar tan inquieto, porque en el fondo te hace tranquilizar. Muchas veces las personas no pueden conciliar el sueño, porque tienen tanta ansiedad, tan nervioso, que no pueden conciliar, no pueden dormir, sencillamente, y están ahí con el ojo abierto y no entran al sueño. También podría ser para esas personas cuya activación, digamos, es esta ansiedad, ¿podría tomar este producto también? Justamente, puede ser también dado en esos casos como particular. Ayuda a inducir. Claro, como que ayuda a inducir. ¿Por qué? Porque tiene componentes que se sinergian. No tenemos solo apaciflora acá, funcionando como, no es cierto, mío relajante, etc. O sea, que nos relaja y nos induce a un sueño más natural. Porque de eso se trata, de que la persona pueda lograr descansar, aunque duerma sus cuatro horas, pero si esas cuatro horas van a ser de buena calidad, va a estar descansado. Algunas contraindicaciones lo pueden tomar todas las personas indistintas de la edad. No es para menores de alguna edad. Lo pueden tomar mujeres embarazadas. Bueno, hay tantas cosas ahí que... Sí, las advertencias, las recomendaciones. Un producto desarrollado para adultos. Para adultos. Para adultos. Para adultos. Para adultos, ¿ya? Y de adultos ya podemos hablar de 18 años hacia arriba, ¿no es cierto? La presentación farmacéutica es en gotas. Y entonces sería, la única recomendación es que las 15 gotas que voy a dar sean disueltas en agua. Ya. Ya, en agua tibia, en la agüita que te quedó del hervidor, etc. Y pones tus 15 gotas. Muchos productos necesitan ir cargándose en el organismo para hacer un efecto. Este producto necesita tener algunos días, como va a empezar a sentir el efecto, o una persona que nunca ha tomado esto, la primera vez ya puede sentir un efecto. Precisamente, las personas que no han tomado nada, ¿no es cierto? Ya su organismo no está como... No ha estado en contacto. ...en contacto con otro tipo de drogas, ¿no es cierto? De tipo medicamentosa. Su organismo lo va a... Al revés, puede sentir más rápido el efecto. Claro, lo va a sentir más rápido, o sea, lo va a tolerar mejor y va a sentir su repercusión inmediata. Quizás las personas que ya han entrado, ¿no es cierto?, en esto de usar otros medicamentos, otros fármacos más pesados, ¿no es cierto?, para el sistema nervioso, pudiesen tener que hacer un tiempo de que lo vayan introduciendo de manera paulatina, para sentir su efecto. Entonces uno hace como esa división. Y el producto que tienes acá, Ignatia D6 se llama. Ignatia D6. ¿Qué es Ignatia D6? Ignatia, una hermosa planta, ¿no es cierto?, es un vegetal, pero que está estandarizado en un medicamento homeopático y que está indicado principalmente para el control de las emociones. ¿Cómo así? Por situaciones. Un ejemplo. Entonces, no sé, un duelo. Ajá, perfecto. Una noticia repentina. Ya. Algo que no me esperaba y que me desborda y que me hace sentir todas estas emociones que uno no tiene que esconderlas, sino que en el fondo tiene que manejarlas nada más. Tengo rabia, tengo miedo, tengo angustia también, ¿no es cierto?, o tengo un llanto desbordado. Es para el control de esas emociones. Entonces, en el fondo, la idea no es taparlas, sino que vivírselas, pero de una manera más controlada. Eso es Ignatia. Es para ese llanto desbordado, es para ese duelo, esas pérdidas. Pero también cuando repercuten, insisto, en rabia, en otro tipo de manifestación. Exacto. Démosle a la persona que cuando va manejando y no puede controlar, ¿no es cierto?, su emoción de ira. ¿Hay varios entonces que querían tener el auto este producto? Sí, por supuesto. Y sabe que este es un tremendo complemento en esos trastornos alimenticios también. Cuando me da por comer, porque, no sé, el duelo de terminar con el pololo, con la pareja, y me da por los alimentos dulces. Claro. Y entonces siempre lo ponen ahí como comiendo chocolate y qué sé yo. Entonces es para controlar ese tipo de comportamiento. Dos productos entonces que apuntan a nuestra área de las emociones, al sistema nervioso, ¿no es cierto?, y que vienen desde lo natural. Desde lo natural. Y insistimos, siempre es importante, ¿no es cierto?, asesorarse. Ustedes en laboratorios NOP también pueden dar asesoría directamente. Hoy día existen cada vez más personas que están dedicadas al área de la medicina natural, médicos también, profesores naturópatas, así que hoy día hay donde ir a preguntar. Lo importante es que estén, ¿no es cierto?, en farmacias, que en el fondo garantizan el proceso de elaboración, farmacias NOP, por supuesto, y por supuesto en las principales cadenas del país y farmacias privadas. Oye, y tú tocaste un punto, yo te interrumpí, fíjate, que es el tema del origen de los productos. Laboratorio NOP es un laboratorio que está certificado, que tiene todas las certificaciones, tiene un tremendo laboratorio en Kilcoyne, tremendo. Por lo tanto también es cuando nos acercamos a los productos naturales, hacerlo con productos que estén validados ante la autoridad sanitaria del país. Así es. Es muy importante. NOP laboratorio en sus tres líneas de negocio, ¿no es cierto?, tiene homeopatía, tiene fitoterapia y suplementos alimentarios. Tanto en homeopatía como en fitoterapia están bajo el registro de ISP. Correcto. Entonces, cuando yo hablo de homeopatía estandarizada es porque en el fondo yo puedo asegurar, hay una certificación, ¿no es cierto?, de que lo que está ahí fabricado, los elementos que están en ese envase, ¿no es cierto?, están en las cantidades precisas que deben estar y que fueron aprobadas y que detienen el efecto. Muchas gracias Silvia por estar hoy día con nosotros. Y también le decimos a las personas que quisieran conocer más, si usted quiere conocer más del laboratorio, lo puede hacer en www.cambiateablonatural.cl o directamente también en www.laboratorios.cl. ¿Sí? Perfecto Silvita, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. A ustedes por la invitación. Y por estos dos productos que nos trajo Silvia hoy día y que usted ya conoce. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias!